Nuestro canto Baila de mi espalda Ay, qué brisa que me da Porque sí, sí, me da tanta Y no puedes esperar Que te lleves de la mano Y te pides a un hotel Solo vas a ir con dinero Solo lo hace un placer Hey, Laura, no te vayas, no te vayas, Laura Chuba, chuba Hey, Laura, siempre cuando baila saldice Que me la taca Dile lo rápida que soy Puta, voy a saltar, puta Laura, siempre cuando baila saldice Que me la taca Dile lo rápida que soy Puta, voy a saltar, no te vayas No te vayas, no te vayas La voz va a ir con dinero Y le das para abajo, para abajo, para abajo Para abajo y para abajo Y le das para atrás Pa' delante y pa' 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 atrás Juzga, lichera Y nos vamos bien Y otra vez repite Y le das Juzga, lichera Para toda la balanza de India Así Juzga, lichera Juzga, lichera Y le das La caja, vive lo rápida que son, puta, ponte saca tu caja, la hora, siempre con tu baño se dice, se ve la caja, vive lo rápida que son, puta, ponte saca tu caja, ponte saca tu caja, ponte saca la boca chica. La caja, vive lo rápida que son, puta, ponte saca tu caja, 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 ponte Te vas a comer y yo no sé qué hacer. Te juro que no sé qué hacer. Hoy me voy, pensaba en casa tu indescribos. Y eso me quedé en el corazón. Yo sé que siempre te voy a entregar. Hoy me voy, pensaba en casa tu indescribos. y esta vez de mi corazón yo sé que siempre que voy a ser que soy tú me vas a encarar tú me vas a encarar tú me vas a encarar cuando llegue la noche tú me vas a encarar cuando llegue la noche tú me vas a encarar tú me vas a encarar un buen sentimiento mi amor, mi amor que estás viejo que vas a encarar te vas de aquí te vas con él y yo no sé qué hacer te voy a ver no sé qué hacer como hoy me está bajando muy desnitul y esto me cree del corazón yo sé que siempre que voy a encarar y sé que tú siempre me recordarás y el mejor te haré ¡Gracias por ver el video!